Gente, vamos con más noticias del Barcelona. Vamos a ver todo sobre la dimisión de Bartomeu. Como escucháis, Bartomeu ha dimitido de su cargo hoy mismo y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona marcada por la dimisión de Bartomeu. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Pero vamos a empezar por cuál sería el posible once titular del Barcelona mañana contra la Juventus de Turín en Champions. Y es que este miércoles, 21 horas, horario peninsular español, el Barcelona de Ronald Koeman jugará contra la Juventus en el Allianz Stadium de Turín. En el duelo de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, tras la derrota contra el Real Madrid, el técnico holandés tendrá que hacer frente a uno de los equipos más peligrosos de Europa. Sin los lesionados Marc André Ter Stegen y Philippe Coutinho y sin el sancionado Gerard Piqué. A continuación, vamos a hacer la previsión de los once iniciales. Por la Juventus podrían salir Esielni en portería, con Danilo Bonucci de Miral en defensa, con Cuadrado, Betancourt, Rabiot y Chiesa en el centro del campo, con Ranzey como media punta y arriba. Kulusevski y Morata por el Barcelona podrían salir Neto en portería, con Serginho Dest de lateral derecho, Lenglet y Araujo de centrales, Sergi Roberto en el otro lateral, Busquetsi de John como medios centros, Dembélé, Griezmann y Leo Messi como medias puntas y arriba Ansu Fati. Y es que el partido de mañana va a ser muy especial para un jugador del Barcelona y estamos hablando, como no, de Miral en Pjanic. El centrocampista ha comparecido en rueda de prensa para valorar el choque en Italia. Unas declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. Habló sobre la Juventus de Turín y comentó, estoy muy feliz de jugar contra mi antiguo equipo. Pasé cuatro años muy buenos aquí. Estoy aquí para jugar y preparar el partido de mañana. Será muy difícil. Ellos también quieren acabar primeros. Tenemos que estar preparados. Sobre la paciencia que tiene que tener él para esperar su oportunidad y entrar en el equipo, comentó. Claro que quiero jugar y espero que sea así en el futuro. De momento me estoy adaptando. Llegué un poco más tarde que el resto por el tema del coronavirus. Creo que puedo dar muchas cosas, pero lo único que me importa es que el equipo esté bien en Liga y Champions. En Liga no estamos como queremos, pero la temporada es muy larga. El equipo con la calidad que tiene puede hacer muchas cosas. Espero jugar mañana. Sobre esa lucha que tiene por la titularidad, con De Jong y Busquets comentó, es una competencia que hay en los grandes clubes. Es normal, pero yo estoy aquí para ayudar al equipo. Los tres podemos jugar juntos, pero no es una decisión que me toque a mí. Lo que tengo que hacer es entrenar bien y después el míster decide. Necesito un tiempo para adaptarme al Barcelona y espero hacer muchas cosas importantes. Daré lo máximo tal y como dice en la Juventus. Sobre su compañero Antoine Griezmann comentó, Griezmann es un jugador que es un atacante, un goleador y es importante para él marcar goles. Hay que respetar las decisiones del entrenador. Es un gran jugador y estoy seguro que lo hará bien en los próximos partidos. Cuando empiece a hacer goles será muy importante para el equipo. Si juega mañana hará un buen partido. Sobre el técnico de la Juventus, Andrea Pirlo comentó, la Juventus necesita un poco de tiempo para adaptarse a lo que quiere Pirlo. Pero es normal que al principio pase esto. Este partido está muy difícil, conozco cómo son como equipo y será un partido duro. Intentaremos llevarnos los puntos mañana. Sobre el tema de la pandemia comentó además, está claro que sería mejor que hubiera público y espero que más pronto que tarde se pueda jugar. Y para finalizar habló sobre Messi y comentó, Messi es el jugador de todos los tiempos. Es un privilegio jugar al lado de Messi. Es una gran oportunidad haber jugado con Messi y Cristiano. Pero Leo no me ha comentado nada especial al respecto. Espero que tengamos la máxima concentración para el partido. Por tanto estas son las valoraciones del Bosnio antes del partido. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi. Y es que Claudio Marquisio en unas declaraciones al diario AS habló de la actualidad de la Juventus y Barcelona. Y como no podía ser de otra manera, fue cuestionado por Leo Messi sobre si le pareció bien la decisión del 10 de seguir. Y dijo, claro, sin embargo, si después de tantos años hay algún problema interno, lo justo sería no sacarlo fuera para desestabilizar al grupo. Más que el Barça debe decidir Messi sobre la fase final de su maravillosa carrera. Marquisio también se refirió a lo que vivió el pasado año el Barcelona y comentó, me ha impactado, ha sido un terremoto dentro y fuera del campo. Ellos también deben volver a encontrar un equilibrio. En el fondo, los equipos llegan a la cita con algún problema parecido, pero el valor de sus jugadores es indudable y por eso espero que veamos un partidazo. Además habló el exjugador de Cristiano Ronaldo, quien apura sus opciones de llegar. Es sencillamente fundamental. Lo demuestran sus números y su ausencia en los últimos partidos se ha notado bastante. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho Marquisio de Leo Messi. Y vamos ahora, chicos, a hablar del bombazo de hoy y ha sido la dimisión de Bartomeu como presidente del Barcelona. Y es que se acabó. Bartomeu ya no es el presidente del Barcelona. Había una junta directiva convocada para el 27 de octubre que tenía por objetivo analizar la inminente moción de censura. Toda vez que el gobierno catalán confirmó el 1 y el 2 de noviembre como fechas ideales, días que la directiva quería evitar, han confirmado su marcha, según adelantaron medios como Sport, Raccoon o El Mundo. La ya exdirección del club veía con buenos ojos que el voto tuviera lugar, pero más adelante no estaban de acuerdo tal y como informaron varios medios como Sport o Ara en que mientras se pedía a los ciudadanos que se quedaran en sus casas por la pandemia del coronavirus, se impulsara una votación. En esta haría falta al menos que el 66.6% de los votos fuera en contra de Bartomeu para garantizar su salida. El exresponsable azulgrana era consciente que tenía las de perder y eso podría ser otro motivo para abandonar su cargo. Su dimisión llega tras una temporada muy a la baja del Barcelona. El insuficiente rendimiento ofrecido sobre el terreno de juego ha ido acompañado de decisiones institucionales que incluso Leo Messi, emblema del equipo, puso en tela de juicio en público. La campaña 19-20 del club no salió nada bien, con Ernesto Valverde a los mandos parecía que los jugadores no terminaban de conectar, así que la directiva decidió prescindir de él, pero lo hizo dejando de camino una terna de candidatos que fueron filtrándose a la prensa. Una imagen que creó dudas, una sensación de planificación a la carrera en lugar de apostar por la calma que derivó en la llegada de Kike Setién. Abanderado del estilo de toque que siempre había implementado en el Camp Nou, protagonizó uno de los mayores fracasos de los últimos tiempos, el 2-8 ante el Bayern. Tras el maremoto, Koeman fue la última apuesta para resurgir el color azulgrana de sus cenizas, pero el baile de nombres no se dio solo en el banquillo. Otro episodio que empeoró la fama de la directiva de Bartomeu se dio en el mercado invernal. Tras la lesión de Dembélé, hacía falta encontrar un nuevo jugador en España y después de que muchos candidatos fueran solo esos candidatos, el elegido fue Bradway del Leganés, por el que se pagaron 18 millones de euros. Su cláusula de rescisión, a nivel directivo también hubo cambios bruscos. Erika Vidal dejó su puesto en la Secretaría Técnica porque, como él mismo confirmó en su carta de despedida, no se le escuchó cuando proponía cambios. Una leyenda del Barcelona que al amparo de Bartomeu acabó marchándose por la puerta de atrás con un desencuentro con Messi como recuerdo desagradable. Y es que Leo fue otro golpe más al expresidente. Durante el mercado veraniego intentó dejar el club de sus amores y eso erosionó terriblemente a Bartomeu. Estos acontecimientos marcan la despedida de Bartomeu. Cuatro ligas, cuatro copas del rey, dos supercopas de España, una Champions League, una supercopa de Europa y un mundial de clubes. Es el legado de un dirigente que quedará para siempre con la espina de su desconexión con el equipo y la afición. Por tanto chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre la dimisión de Bartomeu en estas últimas horas. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!